¡Ay, demonio de pinta! ¿Te ofrecemos este sacrificio? ¿Te ofrecemos este orificio? ¡Purificalo de todas sus imperfecciones! ¡Purificalo de todas sus intersecciones! ¡Y regrésalo a su estado original! ¡Tira a la izquierda en la interestatal! ¡Boris, cállate! ¡Boris, cállate! ¡Ah, como sea! ¡Solo tíralo! ¡No, no, 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 no! ¡Boris, deja que lo tires!